¡Panque habla, panque habla, panque habla! ¡Panque habla! ¡Ey! ¡Ven! Sí, panque habla, señor. ¡Panque habla! A ver, hágalo hablar. No, primero debe de pagarme y después él habla. A ver, deme uno. Ok. Pero esto no habla. ¡Tócalo! ¿Cómo se siente? Pues está duro. Ahora, échale agua. Ahora, tócalo. ¿Cómo se siente? Pues está hablando. ¡Ya ve! ¡Está hablando! Un panque está hablando.